Hola, mi hija, mi amiga, mi amiga, aquí está el pollito, mi amiga, que es el cocido que hace en el primer. Primero, mi amiga, 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 aquí está el platito, mi amiga. Doradito el pollito. Ya cuando le marinamos le echamos papil, que inventaban español, que lleva de todo. Le echamos también, porre, ya, maestra. También lleva, es una mezcla de hierba, aquí. Lleva de todo, miren qué rico ha quedado el pollito. Bien doradito. Ya con, todo eso, este, condimentos que le hemos echado, ha quedado rico el pollito. Miren qué bonito ha quedado. Esto está delicioso. Espero que les haya gustado este video que estoy haciendo. Acompañado de arrozito. Ustedes lo pueden comer con, con patitas fritas, pero miren qué delicioso ha quedado el pollito. Acompañado con ensalada fresca, terpino, lechuga, tomate. Acompañado con ensalada fresca, terpino, lechuga, tomate. Espero que les haya gustado este video, y lo comparto. Suscríbase a mi canal. Ah, lleva también mostaza. La mostaza también lleva, todo es completo. Denmele like, este video, y compartan, que así me apoyan. Para, seguirle poniendo contenido, no. Ah, esta aquí. Me queda delicioso, eh. Y aquí está el otro, me queda aquí. Así es, que les haya gustado este video, eh. Que el medio sobe poderoso me lo bendiga, me quiero que esté. Bien. Bendicenme, por el señor.